Ay, ay Ay, maestro que toque el arpa, registre la sin flojera Para que este marañón se les plante en la barrera Un claripo de excelencia canta claro de primera Revelación del momento en la canta sabanera Hijo del estado en su arte y linda tierra petrolera Mamá Pire me vio nacer en una de las riberas Del grandioso río Orinoco con sus inmensas chorreras En el año 95, una mañana marcera En casa de Asunción López y de Vestalia Noguera Abuelos que desde entonces buenos ejemplos me dieran Para que posteriormente el cantor me convirtiera Apoyado por mis padres puse en marcha mi carrera Cantando en los escenarios mostrando buena madera Ya con los quince cumplidos busqué la competidera Con pocas apariciones en las contiendas llaneras Haciendo amor al refrán que todo el que persevera Obtiene su recompensa siempre de cualquier manera Tantas fueron mis caídas y mucho el tiempo de espera Hasta que un día finalmente mi etapa festivalera Comenzó a gozar del fruto de victorias placenteras Haciendo que mucha gente se tragara su habladera Enorgulleciendo al pueblo que con gusto me pariera El que en su seno me dio la casta, racia y veguera Me convirtió en canta claro para que lo defendiera Hoy en día son muchos premios metidos en mi cartera Ofrendados a mi tierra con una humildad sincera Quien dude de mis hazañas puede venir cuando quiera Para que vean mi ranchito una colección entera De trofeos, medalla y placas que no los tiene cualquiera Discúlpenme la arrogancia, ofenderlos no quisiera Pero padrote, padrote, rey de la cimarronera Música 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 Vuelvo a soltar mi tañigo entre la cuerda cerrera Mostrando la calidad que mi talento genera El cual desde que nací de mi sangre se apodera Y cuando el arpa me llama Mi garganta lo libera Con él voy poquito a poco subiendo por la escalera Buscando el triunfo en la cima Donde el éxito me espera Recordando las palabras que una tarde me dijera El negro Eduardo requena De sabiduría certera Que yo brillaría en el canto de una radiante manera Siempre humilde y con coraje Superando las barreras Y con mucha disciplina le mostré a mi tierra entera Que con gran dedicación cualquier meta se supera El padre me dio el talento para que yo lo puliera Y exaltar el tricolor de nuestra linda bandera Defendiendo a mi folclor de culturas extranjeras Apoyando la consigna de que lo nuestro no muera Gracias le doy a mi Dios, creador de toda la esfera Por hacerme un canta claro que le sobra Verraquera, brillo, potencia y dicción Y una garganta altanera, mente de gran claridad Pa' componer lo que fuera Dándole vida a un joropo alegre y quizá flojera Que con grandes melodías del público se apodera Que aplaude con energía y se arma la bailadera Por eso canto inspirado viendo gente parrandera Me lleno de regocijo y el pecho se me acelera Y mente va imaginando al verdor de una pradera Lleno de bovinos y garzas y de grandes madrineras De chigüires en la costa, de una extensión lagunera No existe nada en el mundo Que ame más o que prefiera Quiero dejarles muy claro Que de la cantallanera soy canta claro De marca otra estrella de esta era